Hola, en JFK, el valor de hacerlo juntos, queremos aportar a tu salud financiera y eso incluye hablar de ciberseguridad, por eso te invitamos a prestar mucha atención a esta información que traemos en este capítulo. Bienvenidos. Hola, yo soy Andrés Tejada, gestor de servicios TI de JFK Cooperativa Financiera. El día de hoy hablaremos sobre un tema de gran relevancia como lo es la navegación segura, la cual podríamos definir como un conjunto de buenas prácticas que utilizamos y que garantizan una actividad segura y confiable en la red. Dentro de este proceso, nosotros somos los principales responsables de garantizar estas condiciones, cumpliendo una serie de requisitos técnicos y algunas recomendaciones para evitar al máximo exponernos a riesgos como lo son el robo de la información personal y financiera. A continuación, veremos una serie de recomendaciones para garantizar este proceso efectivamente, las cuales podríamos dividir en tres grandes bloques, manejo de dispositivos, gestión segura de claves y tips para una navegación segura. Dentro del manejo de dispositivos electrónicos o dispositivos móviles, debemos garantizar que estos estén actualizados al día y con todas las condiciones de seguridad que los fabricantes despliegan regularmente. Esto para evitar las potenciales amenazas que en la red existen, como lo son virus, malware, spyware o aplicaciones espías y códigos maliciosos que buscan acceder a nuestra información y a nuestros datos personales. Así como los delincuentes informáticos están constantemente ideando formas para acceder a nuestra información, los fabricantes también desarrollan soluciones para mantener actualizados nuestros equipos como celulares, estables y teléfonos, de manera que estos puedan estar seguros y protegidos ante todas las amenazas de la red. Otra recomendación muy útil es conectarnos únicamente en los equipos donde tengamos total control. Puede ser nuestro computador doméstico o nuestro celular personal. Evitar, por tanto, conectarnos en equipos como equipos de aeropuertos, universidades, cafés internet, puesto que no sabemos la procedencia de estos. Además, evitar al máximo conectarnos en redes Wi-Fi de las cuales no tengamos mucho conocimiento, puesto que allí puede interceptar nuestra información. Continuemos con otro gran bloque de recomendaciones, en este caso referente a la gestión de claves. Evitemos al máximo usar claves sencillas, puesto que es más fácil descifrarlas por los delincuentes informáticos. Otra recomendación es evitar hacer uso de claves fáciles como lo son el año de nacimiento, el año actual o números consecutivos. También establece factores de autenticación complejos, como lo son el reconocimiento facial y la lectura de huellas, y a su vez establece doble factor de autenticación para transacciones en línea o transacciones bancarias, como lo son el código de un solo uso. Para finalizar este bloque, evita recordar estas contraseñas en los diferentes equipos o escribirlas en alguna agenda de fácil acceso para otros. Por favor, cambie las claves recurrentemente. Llegamos al último bloque de información referente a los tips de navegación segura. Te recomendamos que al momento de estar navegando en Internet, ingreses a sitios que cuenten con el certificado de seguridad válido. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Verificando en la barra de direcciones que aparezca la palabra HTTPS con un candado que garantiza que este sitio cuenta con las condiciones de seguridad para que podamos ingresar cierta información sensible. Evita acceder a links que lleguen vía mensaje de texto o WhatsApp con información poco creíble como promociones. Generalmente las entidades financieras o comercios no envían este tipo de mensajes. Evita también descargar archivos de lugares de dudosa procedencia como correo electrónico o páginas que no tengan el certificado de seguridad o generalmente contienen programas que pueden capturar nuestra información. A su vez, evita diligenciar formularios en los que te pidan tu información sensible o tu información financiera, como lo son claves, contraseñas o números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Para finalizar, evita compartir información sensible en redes sociales. Los delincuentes están buscando la manera de acceder a ella. Recuerda que la seguridad depende de nosotros. Esperamos que estas recomendaciones sean de gran utilidad para una navegación segura. Información vital para cuidar nuestra información y nuestros ahorros. Los invitamos a ser parte activa de nuestras redes sociales e ingresar a nuestra página www.jfk.com.co. Nos vemos en otro capítulo de JFK, El Valor de Hacerlo Juntos. El Valor de Hacerlo Juntos.